Decidimos construir una barbacana para evaluar su eficacia. En la cuerda colgamos todo tipo de elementos que hiciesen desconfiar al lobo. Incluso saquitos que contenían pelo humano recogido en la peluquería del pueblo. Toda la cuerda se restregó bien con naftalina impregnándola de un fuerte olor. Colocamos cámaras de vídeo con sensores de movimiento... que se activarían con cualquier animal que se aproximase a ellas. Ahora solo faltaba esperar. La existencia de herramientas como la barbacana son el resultado de una lucha de siglos entre el lobo y el ser humano. Y pone de manifiesto que con imaginación es posible defender al ganado del lobo.